¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor. Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jaramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Jaramés Fernández. Ezequiel capítulo 24, comenzamos a leer el verso 15 en adelante. Ezequiel 24, 15 en adelante dice lo siguiente. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endelles, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata, dice, tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con reboso, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con reboso, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo del hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas. Y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y dice hablarás y no estarás más mudo y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Jehová, que Dios nos bendiga y nos edifique a través de la palabra. Vamos a ubicarnos en el contexto de este pasaje para luego explicar la enseñanza o las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Ezequiel fue un profeta que desarrolló su ministerio en el año, entre los años, más o menos, vamos a decir, diríamos en el 600 antes de Cristo para redondear el número. Él fue contemporáneo de Jeremías. Ustedes saben que en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus del norte, el reino del norte llamado Israel, fue llevado cautivo por los asirios y fueron esparcidos por todas las naciones. Luego aproximadamente unos 130 años después, le pasó lo mismo a Judá. Fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Ustedes saben la historia bíblica. Y Dios, en su misericordia, mandó profetas a Israel. Jeremías desarrolló su ministerio en el pueblo. Él anunció por muchos años que el cautiverio venía como consecuencia de los pecados de Judá. Especialmente los pecados de los reyes de Judá. Entonces, Nabucodonosor, que era rey de los caldeos, rey de Babilonia, invadió tres veces a Judá. La primera vez en el año 605. Y dice la palabra que se llevó como 10 mil cautivos. Entre ellos estaba Daniel. La primera vez que invadió. La segunda vez que invadió, debido a que puso un rey, este no le fue leal. Fue en el año 597. En esa ocasión, se cree que se llevó a Ezequiel. La tercera vez que él invadió fue en el año 586. En esa ocasión vino lleno de enojo. Rodeó, sitió la ciudad aproximadamente por dos años. Y después vino y destruyó totalmente la ciudad. Destruyó el templo. Destruyó los palacios y las casas de los príncipes. Destruyó todo, volvió todo ceniza. Se llevó a todos los, se llevó un gran número de personas. Y dejó solamente unos campesinos. Y unas cuantas personas que quedaron con Jeremías. Que luego fueron a Egipto. Ese es el contexto. Así que, mientras Daniel estaba haciendo, desarrollando su ministerio en la corte de Babilonia. Jeremías estaba allá en Sion, en Jerusalén, en Judá. Ezequiel estaba con los cautivos. Y Dios, muchas veces, en visión, lo llevó a diferentes lugares. Y él vio desde Babilonia todas las cosas que estaban aconteciendo en Judá. Inclusive, una vez, lo metió en el templo. Hijo del hombre, venga a ver las abominaciones que se hacen en el templo. Y vio cosas terribles que se hacían en el templo. O sea, que, y ustedes saben que el libro de Ezequiel se caracteriza por las tantas visiones extrañas. Que Dios dio al profeta. Ahora, en esta ocasión. Como el Señor siempre acostumbraba con los profetas. El Señor quiso ilustrar su mensaje. Para que el pueblo entendiera mejor lo que él quería decir. A través de una experiencia del profeta. Los profetas, muchas veces, Dios los usó como una señal para el pueblo. Por ejemplo, Isaías. El Señor a Isaías lo hizo tener dos hijos. Y le puso los nombres dependiendo de lo que estaba sucediendo en esos días. O sea, le dijo, cásate con una prostituta. Y le hizo vivir al profeta la experiencia de lo que es vivir con una mujer infiel. Para que el profeta, afectado por la situación. Pudiera dar un mensaje. Como Dios se sentía en ese momento. Siendo el esposo de Israel. Teniendo una esposa infiel. Para mostrar a Israel. Que el amor de él como esposo era incondicional. Que no importa que Israel fuera una prostituta. Dios no iba a cambiar como esposo. El profeta vivió esa experiencia. Lloró. Fue avergonzado. Como el hombre que ama a una mujer prostituta. Y por eso el mensaje de, o sea, es un mensaje que está cargado. De expresión, de sentir, de realidad. De un hombre que estaba hablando por Dios. Pero viviendo la experiencia de Dios. Y el Señor. Acostumbraba a hacer eso. Jeremías, por ejemplo. Por un tiempo. Se tuvo que vestir con instrumentos de cautiverio. Y andar por meses. Por las calles. Para anunciar que venía un cautiverio. Tenía un cepo en el cuello. Un instrumento de madera acá. Cadenas en los pies. Para ilustrar. Por meses. Parecía un loco. Para ilustrar al pueblo. Que venía el cautiverio. De todas maneras. Así que los profetas. Eran usados por Dios. De esa manera. Como señal. Aquí pasa algo. Esta semana el Señor. Me hizo leer este pasaje. Y yo quiero confesarles. Que cuando yo leí esto. Y el Señor me hizo entender un poquito. Yo tuve que dejar la Biblia al instante. Y tirarme al piso. Humillado delante de Dios. Y yo espero que. Eso que produjo en mí esto. También lo produzcan ustedes. Sucede que Dios. A través de Ezequiel. Acuérdense que Ezequiel está. En Babilonia. Este en Babilonia. Ya Nabucodonosor. Ha ido. Ha invadido dos veces. Y se ha traído un montón de cautivos. Pero todavía el templo. No ha sido destruido. Jeremías. Estaba diciendo. Que iba. Que Nabucodonosor iba a venir. Que iba a destruir todo. Aún el templo. Ezequiel. También lo está predicando. Del otro lado. Pero como el templo. Era algo tan sagrado. Para los judíos. Es más. Saben ustedes. Cómo. Cómo le llama. Cómo. Cual es la expresión. Que usa Dios. Para describir. El concepto. Que tenían los judíos. Del templo. Miren ustedes. Miren ustedes. Dios. Dice. Que iba a destruir. Lo que. Que para ellos. Era. Su delicia. La delicia. De su alma. Así llamaba. La delicia. De su alma. Viene el versículo. 21. Día la casa de Israel. Así ha dicho. Jehová el Señor. He aquí. Yo profano. Mi santuario. La gloria. De vuestro poderío. Miren como. Los judíos. Creían que el templo. Era la gloria. De su poderío. El deseo. De vuestros ojos. El deleite. De vuestra alma. Oigan ustedes. Así era. El templo. Para los judíos. El santuario. La gloria. De su poderío. El deseo. De sus ojos. Y el deleite. De su alma. Eso era el templo. Para un judío. Sumamente sagrado. Para ellos. Ese edificio. Era para siempre. Porque en el pacto. Que Dios hizo con David. Y con Salomón. Dios dijo. Yo he puesto mi nombre. Mis ojos. Y mi corazón. En este lugar. Pero siempre el pacto. Fue condicional. David. Antes de morir. Llamó a Salomón. Y le dijo. Jehová. Y le dio el consejo. Si tú andares. Delante de Jehová. Siendo fiel. E íntegro. En todos tus caminos. Así. Así. Jehová. El Dios del cielo. Va a cumplir. El pacto. Que hizo conmigo. Y Dios. Cuando se le apareció. A Salomón. Después de la oración. Aquella que hizo. A favor de. En el templo. A favor de todos los judíos. Que venían a adorar. En este lugar. Él le dijo. Que todo el que venga a adorar. Aquí. Se ha oído. A un extranjero. Que venga de fuera. Venga a este lugar. Que tú oigas. Desde el cielo. Si se cerrará el cielo. Por los pecados de tu pueblo. Y tu pueblo se humillare. Delante de ti. Tú oirás. Desde el cielo. Y él. Abrió su corazón. Delante de Dios. El día de la dedicación. Del templo. Y dice que después. Hubo celebración. La gloria de Dios. Descendió. En el templo. De esta manera. Era que los músicos. No podían. No podían tocar. Ni cantar. Luego Salomón. Se fue a su casa. Y tuvo un sueño. Y Dios. Se le apareció. Y ahí Dios. Hizo un pacto con él. Si tú eres fiel. Así. 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 Siempre condicionalmente. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer aquello. Voy a hacer aquello. Pero. Ustedes saben. Como somos nosotros. Siempre que hay un. Un pacto. Una promesa. Nunca mencionamos la condición. Siempre la promesa. Pero nunca. O sea. Lo que. Lo que tiene. Nuestra responsabilidad. Siempre. La. La evadimos. Si. La llevamos mano. A la promesa. Y el pacto de Dios. Si. En aquellos días. El antiguo testamento. Era un pacto condicional. La ley. Es un pacto condicional. Si tú. Anduvieras. Fielmente. En todos los mandamientos. De Jehová. Etcétera. Etcétera. Yo. Entonces Dios. Hace promesa. Los judíos. Pensaban. Que jamás. Dios dijo. Que iba a poner su nombre. Sus ojos. Y su corazón. En este lugar. Y esa era. La gloria. De su poderío. La majestad. De ese lugar. Lo que significaba. Centro de adoración. Para toda la nación. Lugar de encuentro. Donde estaba el arca. Del pacto de Jehová. Ese era lo más grande. Para un judío. Era lo que. Ahí llama. La gloria de su poderío. El deleite. De su alma. Pero Dios. A través de esos dos profetas. Jeremías. Enjudá. Y Ezequiel. Allá en el cautiverio. En Babilonia. Estaban anunciando. Que ese templo. Iba a ser destruido. Iba a. Iba a convertir. En escombros. Para un judío. Eso era. Una predicación. Completamente. Absurda. Y más que los profetas. Falsos. Estaban diciendo. No. Cuando digo falso. No necesariamente. Eran de los bajables. Eran profetas de Jehová. Que. Que eran profetas. Que les gustaba. Siempre agradar al pueblo. Y agradar al rey. Y que nunca querían. Sufrir la consecuencia. Y pagar el precio. De su ministerio. Y siempre estaban. Dando mensajes. Agradables. Y siempre se oponían. A los mensajes desagradables. Como sucede hoy también. Oye profeta. Que todo el mundo quiere escuchar. Es aquel que habla de la restauración. Digo. De restauración. De las partes. Buenas de la restauración. Porque la. La restauración. Tiene. Dos aspectos. El aspecto. De las promesas. Que dice. Que Dios va a convertir. El desierto. En manantial de agua. Que va a sacar. A los presos de la cárcel. Que reyes nos van a servir. Que reinas serán. Sirvientos nuestros. Y eso. Todo el mundo lo predica. Y gloria a Dios. Y es verdad. Pero hay otro aspecto. De la. De la restauración. Que significa. Volver de nuevo. Al orden. Que significa. Que los que se han ido lejos. Dios los va a traer. Irse lejos. Significa. Espiritualmente. Irse lejos de Dios. Irse lejos. De las instrucciones de Dios. Irse lejos. De todo lo que Dios. Ha ordenado. Por seguir una tradición. O seguir uno de estos espíritus. De Grecia. O de Roma. O donde sea. O del humanismo. Y Dios está volviendo. A la iglesia. Lo original. Y eso es restauración. Esa parte. Cuando hay que cambiar. No es agradable. A lo mismo. Y como. Hoy. Ayer era lo mismo. Entonces. Jeremías. Y ese que le estaban solos. De parte de Jehová. Jeremías. Les dijo a los profetas. A sus contemporáneos. A los profetas. Si ustedes hubieran estado. En el secreto con Dios. Ustedes no estuvieran ahora. Predicando eso. Y extraviando a este pueblo. Estuvieran predicando lo mismo. Que yo estoy predicando. Pero no han estado. En el secreto. Entonces. El profeta aquí. Le da un mensaje. A los que están en cautiverio. Que para ellos. Era imposible. Que el templo. Fuese destruido. Entonces. Dios. Se lo quería ilustrar. En una manera fuerte. Que lo pudieran entender. Y le dice. Y le da un mandamiento. Al profeta. Escuchen ahora. Vengan conmigo. Versículo 15. Y vino mi palabra de Jehová. Diciendo. Hijo de hombre. Es aquí. Que yo te quito. De golpe. O sea. Abruptamente. El deleite. De tus ojos. No endeches. Endechar. Una canción triste. Que la gente. Cantaba. Cuando había una desgracia. En este caso. Cuando moría alguien. Cualquier cosa. Que sea. Que sea triste. Cualquier situación. Desesperante. La gente. Endechaba. Dice. No endeches. Ni llores. Ni corran tus lágrimas. Un mandamiento. Para el profeta. Cual es el mandamiento. En un instante. Yo te voy a quitar. Tu deleite. Viene una desgracia. Para ti. Ahora. No llores. Ni hagas luto. Ni corran tus lágrimas. Tú te vas a comportar. Como que no ha pasado nada. Eso yo te lo estoy ordenando. Ok. Sigue todavía. La instrucción. Reprime. El suspirar. En otras palabras. No. No expreses. Lo que sientes. ¿Sabes? Eso yo. Ni eso. Ni eso. Cuando estás llorando. A veces uno no quiere. Que lo oigan. Ni eso. Ese quiere. No hagas luto de mutuorios. Ya le está anunciando que viene una muerte. Ata. Dice. Ata tu turbante sobre ti. Porque era costumbre quitárselo cuando había duelo. Pon tu zapato en tus pies. Era costumbre cuando alguien estaba en luto. Quitarse los zapatos. Recuerdan ustedes cuando David. Absalón. Le usurpó el reino que iba descalzo subiendo por las montañas. La gente se quitaba los zapatos. Quitaba el turbante. A veces se metían de silicio. Se echaban arena y ceniza en la cabeza. Y él dice. Tú vas a evitar todo eso. Dice. No te cubras con rebozo. Ni comas pan de enlutados. Todavía entre los judíos. Todavía. Cuando alguien está en luto. No come. O sea. No prepara comida. Y pan. Pan de enlutados. Es el pan. Que traían los vecinos y los amigos. A una persona. Que estaba en desgracia. Por ejemplo. Recuerdan ustedes cuando el niño de David murió. Que él no comió. Ni bebió. Ni nada. Y los siervos iban. Pero come. Te vas a morir. Y después que. Que pasó el problema. Él comenzó a comer. Y bueno. Cuando tenías que comer. No comiste. Y ahora comes eso. Dice. No porque ya está muerto. ¿Qué hago yo ahora con dejar de comer? Si yo estaba tratando de evitar que no se muriera. Humillado delante de Dios. Pero ya. ¿Para qué? ¿Recuerdan ustedes el incidente? Era costumbre. Todavía. Todavía. Los judíos. Cuando están en luto. No preparan comida. Ahora se comen la comida. Que alguien le trae. Esa es la costumbre. Cuando alguien está en luto. Así es que muestran su dolor. Entonces. Aquí dice. Tú vas a comer ese día. ¿Viste? Vas a comer. Papas fritas. Vas a comer hamburgues. Arroz con habichuela. Y carne. Vas a comer. Pero bien. Como que no ha pasado nada. Esa es la instrucción. Y sucede que al profeta le chocaron el carro. Al profeta lo botaron del trabajo. No fue eso. Eso no es nada. Mire lo que le pasó. Lo que Dios hizo. No el diablo. Dios. El bueno. No dejó de ser bueno por hacer eso. Dice aquí. Hablé al pueblo por la mañana. Y dio el mensaje. Y a la tarde. Murió mi mujer. Y a la mañana. Hice como me fue mandado. ¿Usted entendió? Sucede que Dios. Para enseñar algo a Israel. Sacrifica. Al mensajero. Al profeta. Y para tomarlo como una ilustración. Lo pone a ser algo. Que humanamente hablando. No es solamente duro. Porque duro no dice nada. Difícil no dice nada. Y Dios. Le quita a su mujer. En menos de un día. Dio el mensaje por la mañana. Muy contento. Quizás no sabía lo que le esperaba. Quizás lo sabía. Pero yo sé que en la tarde. Se le murió la mujer. Por la mañana. Subraya esta palabra. Hice. Diga conmigo. Hice. Como. Se me ordenó. Eso se llama. Obediencia. Lo que se me ordenó fue. No llorar. No suprimir. El suspiro. No hacer luto. En vez de no cocinar. No comer. Comer. Y preparar comida. Y comportarme. Como que no ha pasado. Nada. Yo no quiero concentrarme. Tanto en lo que esto significaba. Porque eso no es el mensaje. Para mí. Que Dios me ha ministrado. La enseñanza. La enseñanza. Para mí es. Radamés. Hasta dónde. Llega tu obediencia. Radamés. Hasta dónde. Llega tu sujeción. La enseñanza. Y cuando yo leía esto. El Espíritu Santo. Me hizo mirarme. Y yo personalmente. Creía. Que yo era una persona. Muy sacrificada. Por la obra de Dios. El Señor me llamó. A los 16 años. A salvación. A los 17. Al ministerio. Y ya. Y yo estaba. Enamorado. De la medicina. Y ya tenía todo listo. Para entrar a la universidad. Y Jehová me llamó. Y me dijo. Deja. Tu sueño. Para que tú hagas. El mío. Deja tu plan. Y vas a ser el mío. Y ahí comencé yo. A sacrificarme. Desde entonces. Hasta ahora. Solamente Dios sabe. El precio. Que he pagado. Por ser obediente. Al santo llamamiento. Solamente Dios sabe. Porque no quiero. Yo no vine a hablar de mí. Todo lo contrario. Vine a avergonzarme. Delante de Dios. A decir que yo pensaba. Que yo había hecho algo. Que yo era muy fiel. Pero cuando Jehová. Me pasó por aquí. Yo no sé. Porque. Otras cosas. Yo he leído. Pero aquí Dios. Me agajó. Me acabó. Yo cuando leí. Dios mío. Me tiré al piso. Perdona. Toda queja. Toda sospecha. De que yo he hecho algo por ti. Me avergüenza. Cuántas veces. Yo. Me he puesto a cuestionarte. Personalmente. Cuántas veces. Yo he querido. A través de la oración. Y de mis lágrimas. Cambiar tu plan. Para yo no sufrir nada. Cuántas veces. Yo he caído. En la moda. De estar confesando. Cosas buenas. Para salir de los problemas. Y de rechazar. La realidad que vivo. Para. 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 Como hacen algunos. Para. Para caer en un escapismo espiritual. Como por ejemplo. Cuando viene. Una enfermedad. O algo. Comenzar a decir. Yo reprendo. No recibo enfermedad. Y negando que está. No. No hay nada. Tengo cáncer. Pero no tengo nada. Y con una. Eso es. Eso es. Eso es. Una estrategia. Psicológica. Ni no es espiritual. Es carnal. Porque es un recurso. De negar la realidad. A través de una fe. Que no es genuina. Porque la fe genuina. No niega la realidad. La fe genuina. Dice como Josué. Hay gigantes. Hay murallas. Parecemos langosta. Delante de ellos. Pero esa tierra es nuestra. Porque Jehová. Nos la prometió. Y nos lo comeremos. Como pan. Pero ahora usamos la oración. Para cambiar a Dios. Cuando la oración. Es para cambiarnos a nosotros. Porque Dios no está extraviado. Lo que estamos extraviados. Somos nosotros. Y usamos. Hasta apelamos al amor. Señor. Mira. Tú me amas. Tú me lo has dicho tantas veces. Y le estamos diciendo. Cambia el propósito. Yo no puedo cambiar el propósito. Todo lo contrario. Te di la gracia. De ser parte del propósito. Y este es el propósito. Te he elegido a ti. Para hacer eso. Y no lo voy a cambiar. Mi propósito. Ni tus lágrimas. Ni tu lloro. Ni tu resistencia. Van a cambiar mi propósito. Que tal que Dios. Hubiera ido a Betania. Se siente en una junta. Que junta. Que nada. Que junta. Y hubiera dicho. A Lázaro. Sabes. Sabes. Lázaro. Tengo un plan con tu vida. Dime. Señor. Te voy a mandar a la tumba. Cuatro días. Que te parece. Y después. Te voy a resucitar. ¿Quieren ustedes. Que Lázaro hubiera levantado la mano. Estoy de acuerdo. Señor. Lázaro hubiera dicho. Señor. No tienes otro plan. Ya que tú eras. El solo sabio Dios. Pero gloria a Dios. Que el Señor. Siempre ordena. Y generalmente. No explica nada. Él dice. Sal. De tu tierra. Y de tu parentela. La sol. Él no te da un mapa. Y te dice. Mira. Allí. En Egipto. Te van a querer. Tomar la mujer. Y matarte a ti. En Gerard. Te va a pasar esto. En Betel. Aquello. No. Sal. Nada más. Y ni la pimienta se la da. Eso es sal. 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 Pero nosotros. Y en el siglo XX. Que todo es. Automatic. Microwave. Todo cómodo. Hasta el garaje. No me tengo que levantar de la cama. Y la psicología dice. Oye. Para qué sufrir. Pare de sufrir. Y el Dios. Que estamos adorando. Es un Dios. Como los. El Dios que tenían los. Los atenienses. El Dios desconocido. Porque lo hemos desfigurado. Tanto con nuestras filosofías. Y con. Nuestras. Formas. Que hemos creado un Dios. A nuestra imagen y semejanza. Y no hemos aceptado. El Dios de la Biblia. La que nos cambia a nosotros. A su imagen y semejanza. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí no dice. Que Ezequiel le dijo al Señor. Señor. Me resulta extraño. Que un Dios como tú. Que tiene mil soluciones. Donde yo no encuentro ninguna. Se te ocurra esa. No hay 999 por ahí otras. Pobre mujer mía. Que me ha acompañado en el ministerio. La madre de mis hijos. Mujer que yo amo. Ahí dice que era la delicia. De su corazón. Lo que era el santuario. El templo para los judíos. Era la mujer para Ezequiel. Miren como dice. Miren. Miren. Aquí no está hablando. Ezequiel no era como un hermanito. Que yo conocí. En mi infancia. En el Señor. Que decía. Hablando de la mujer. Mátala Señor. Porque se quería casar con otra. No. 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 Hay algunos que están deseando la muerte. De su pareja. Porque. Porque están mirando por otro lado. Pero aquí hay un hombre. Que dice la palabra aquí. En el versículo 16. Hijo de hombre. Es aquí que yo te quito de golpe. El deleite de tus ojos. Eso me dice a mí. Que Ezequiel amaba a su mujer. El que encontró el bien. El que encontró mujer. Halló el bien. Y halló la benevolencia de Jehová. Y Ezequiel tenía un buen matrimonio. Porque ahí dice. Que Jehová lo eligió a él como señal. Porque veía el amor que él tenía esa mujer. Si no. La señal no sirve para nada. Porque tenía que buscar. Un amor que se pareciera. Al amor que los judíos tenían por el templo. Porque esa era la enseñanza. Así que hemos hablado mucho de Abraham. Que sacrificó a su hijo. Por aquí Dios me habla de un hombre. Que sacrificó a su mujer. Y ustedes saben hermanos. Que muchas veces cuando hay un parto. Y el niño está en peligro. Y la madre también. Se llama a veces al esposo. Y dice mira tiene que decidir. La mayoría de los esposos dicen. Hay dolor. Tengo que en este conflicto. Entre dos alternativas. Desagradables. Para mí. Que se muere el niño. Yo quiero a mi mujer. Generalmente se decide así. Eso me dice a mí. Que el amor a la mujer. Cuando se ama de verdad. Es más que el amor a un hijo. Aquí dice. Y yo hice como se me ordenó. Y al otro día salió sin suspirar. Y nada. Como si nada tuviera pasado. Predicado. Pregunta. Que en ustedes. Que ese hombre. No tiene un dolor terrible. En su corazón. Y por mandato. No podía expresarlo. Así que tenía que suprimir. Todo lo que sentía. Para obedecer a mi Dios. Y para que no se dañe la enseñanza. Ahora usted. Se sienta cuatro veces por semana. Ahí a recibir la palabra. Y la palabra no le cuesta nada. Pero aquellos. Aquellos hombres. Que nos dejaron la palabra. Aquellos hombres. Que fueron los forjadores. Que vivieron la realidad. De las cosas que son verdad. Para nosotros. A ellos. Y le costó. Y Dios me hizo entender. Cuánto cuesta una verdad. De Dios. Y cómo hoy. No se aprecia una verdad de Dios. Esa enseñanza. Tuvo un precio. Que inmensurable. Nadie puede decir. Lo que le costó. Al profeta. Dejarnos en ese capítulo 24. Una enseñanza. Que Dios hoy. En el siglo XX. Hoy domingo. Lo toma para bendecirte. Amén. Gloria a Dios. Y para decir. A todos. Pero especialmente. A los ministros de Dios. Que cuando Jehová. Te llama. Él es soberano. En tu vida. Y la obediencia. Debe ser absoluta. Incondicional. Y sin replicar nada. Y no importa. El precio. Que haya que pagar. A Dios. Hay que obedecerle. Amén. Y la obediencia. Al Señor. Le facilita. Al Señor. Cumplir el propósito. Contigo. Y con la iglesia. Dios no tiene que darte explicación. De lo que va a hacer. Dios simplemente te instruye. Y tú tienes que seguir la instrucción. No importa el precio. Que tengas que pagar. Por obedecerla. Esto es demasiado. Absoluto. Para lo relativo. De hoy. Demasiada enseñanza. Para una iglesia. Que no voy a decir. Que no. Que obedece. Ni que obedece poco. Que ni siquiera piensa en eso. Y yo veo ahora. Nuestras luchas con Dios. Cuántos recursos. Saben ustedes. Los psicólogos. Analizan la conducta humana. Y hay. Hay unos recursos psicológicos. Que se llaman en psicología. Defensas psicológicas. Que son recursos que tiene el ser humano. Frente a situaciones. Racionalismo por ejemplo. Yo lo ilustro como. El mono que. Que vio unas uvas bien lindas. Sustanciosas. Y él dijo son mías. Entonces. Comenzó a saltar. Y por más saltos que daba. No llegaba. Y se iba un poco más lejos. Venía. Tomaba impulso. Saltaba. Y por poquitito. Las toma. Y se iba un poquito más lejos. Y saltaba. Y por poquitito. Ya un poquito más. Y ya era tarde. Estaba sudado el mono. De tantos saltos. Y después cansado. Sudado. Apestoso a mono. Mira para arriba. Mira para arriba. Y dice. Total. Están verdes. Eso se llama. Racionalismo. Con una persona. Vencida. Por una situación. Inventa algo. Para sentirse bien. Y no aceptar. Que fracasó. O que no puede. Otro. Echarle culpa a los demás. Adán. La mujer que me diste. Cada rato estamos culpando a los demás. De no meterse de nuestros problemas. En vez de decir. Yo soy culpable. Yo soy responsable. Yo tengo que asumir la responsabilidad. Ah pero nos sentimos bien. No. Los demás. Como el estudiante que dice. Yo no pasé. Porque la maestra siempre pone los puntos difíciles. En vez de decir. Anoche me puse a hacer película. No estudié. Y me pasó por eso. Pero la próxima lo va a hacer mejor. Entonces. En el cristianismo. Se han tomado los textos de la Biblia. Para. Para explicar. Dios no puede ser tan malo. Dios es amor. Pero para abadir mi responsabilidad. A veces decimos. Es un trato de Dios. En vez de decir. Es una negligencia mía. Me está pasando esto por cabezón. Por no oír a Dios. En vez de estar culpando a Dios. Por tu. Por tu. Por tu. Negligencia. Y tus fracasos. Como. Otras veces. Cuando estamos en una desgracia. O en un problema. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo lo. No sé. El Señor no puede hacerme esto a mí. Esto imposible. Señor me llamó a una victoria. No hay problema. ¿Qué es esto? Es más. Yo no. Yo no recibo eso. Dígame. ¿No está la predicación de hoy? Yo no recibo eso. Pero eso yo no. Eso no es lo que yo encuentro en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Especialmente el Antiguo Testamento. Los antiguos. Todos se lo atribuían a Dios. La mujer no parió. Jehová se aromatriz. Los inicianos ganaron la batalla. Jehová no se entregó en manos de los enemigos. No, pero hoy no. Hoy no, no. No, Dios es amor. Eso no puede ser. Eso no está de acuerdo a la promesa de que somos victoriosos en Cristo Jesús. Digo, Dios mío. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se parece? Esto no es la Biblia que yo leo. Y saben. Esto nos ha afectado a los ministros también. Porque claro, estamos en un ambiente donde esa es la predicación. Y hay libros y son autoridades. Y gente con ministerios numerosos. Y como tiene mucha gente. Y donde hay mucha gente. Están los políticos y está todo el mundo. Y el éxito se mide por números. La gente cae también. Y dice, lo dijo un grande. Eso es verdad. Pero la verdad no se mide. Por la grandeza del que lo habla. Si no, si el que habla, habla de la grandeza del que mandó a hablar. Y yo veo que los ministros de aquellos días. Cuando eran llamados. Recibían el. Recibían el llamamiento como una honra de Dios. Y vivían para honrar a aquel que lo había llamado. Y Jehová. En meditando en esta palabra. Me hizo entender. Lo que dice la palabra. En el Nuevo Testamento. Que nosotros hemos sido redimidos. O sea, comprados. Por alto precio. Y que ahora. Dice Pablo. Dice. Vosotros no sois. Nuestros. Vuestros. Dice así. Vosotros no sois vuestros. Vosotros sois. De Dios. Y ahí que dice. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir. Que si yo soy de Dios. Dios tiene. Autoridad. Soberana. Sobre mí. Y yo debo vivir. Para el propósito. Aunque el propósito sea. Como el de Juan el Bautista. Que se me corte la cabeza. A mí. Para quitarme del medio. Porque ahora el espacio. Lo debe tener él. Porque él es el Cordero de Dios. Pero hoy hay demasiado racionalismo. Y el que más de nosotros. Ha llegado. Está muy lejos. Porque a mí Dios me reprendió. Y ahora yo me doy cuenta. Que yo no he estado tan entregado. Porque yo hasta ahí no he llegado. Y yo tengo que llegar ahí. Y cuidado sin pasarle. A Ezequiel. Porque yo tengo el nuevo pacto. Donde yo aprendí de Cristo. Que sudando sangre. Allí. Cuando su alma rehusaba el conflicto. Le dice Padre. Si tú puedes salvar a la humanidad. De otra manera. Hazlo. Pero si la única salida. Y solución es esta. Que no se haga como yo quiero. Si no como tú quieres Padre. Amén. Por eso el apóstol dice. Como te ha escrito. Por causa de ti. Somos muertos. En todo el tiempo. Somos considerados como ovejas. Que van al matadero. Por causa de ti. Somos muertos. En todo tiempo. Así dicen los ministros. Que en realidad son de Dios. Cuando digo son de Dios. Es por el texto. Ustedes son míos. Y si tú eres de Dios. Dios hace contigo. Lo que Él determinó. Hacer. Y el gozo tuyo. Decir Señor. Que mi vida sirva. Para lo que tú quieras. No importa. Que tú tengas que. Aumentar el fuego del horno. Si eso va a traer gloria. A tu nombre. Y cumplimiento. El propósito tuyo. Con mi vida. Amén. Amén. Y yo espero que. El espíritu. Este mensaje. Ahora mismo. Abata por el polvo. Y pise. Y humille. Y haga olvidar. El espíritu. Que está en la iglesia. Hoy. Ese que acabo de escribir. De muchas maneras. Ese espíritu. Ese espíritu. Que anda tratando. De evadir la responsabilidad. Evadir el sufrimiento. Evadir el precio. Porque el mismo Señor Jesús. Nos dijo. Si a mí. Vuestro Señor. Y Maestro. Me han hecho. Lo que me han hecho. A ustedes. Le hará. Le irá peor. Porque el siervo. No es mayor. Que su Señor. Hemos inventado. Un Dios. Para aplacar. Nuestra conciencia. Hemos inventado. Un Dios. Para justificar. Nuestras debilidades. Hemos inventado. Un Dios. Para vivir. En una pseudo esperanza. Hemos inventado. Un Dios. Para muchas cosas. Pero el Dios. De la Biblia. Es soberano. Y la Biblia dice. Horrenda cosa. Es caer. En las manos. Del Dios vivo. Ahora. Tómate versículo. Y úsalo. En este contexto. Porque la palabra. Es multiforme. Y aunque. Esa palabra. Fue dicha. Para decir otra cosa. Voy a tomar. El espíritu. Esa palabra. Para aplicarlo. Usted puede caer. En la mano de Dios. De dos maneras. Como un vaso. De misericordia. Y de la otra manera. Como un vaso. De aflicción. Para lograr. Un propósito. Y ambas cosas. Son honrosas. Delante. Del Señor. Si Cristo. No se hubiera sacrificado. Usted. No estuviera aquí. Si el grano de trigo. No cae en tierra. Y pasa. Por donde pasó. Allá abajo. No hubiera crecido. El árbol. Que Dios tiene. En usted. Y en mí. En todas las naciones. La iglesia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Yo quiero decirte. Que en el plan de Dios. Está contemplado. Que muchos van a morir. Porque su vida. Va a hacer vivir a muchos. Tertuliano decía. La sangre de los mártires. Es semilla. Y se refería. A que cuando un. Un mártir moría. Por el testimonio de Jesucristo. En aquellos días. Por la muerte. Digna. De ese hombre. Que moría. Bendiciendo a Dios. Y dando testimonio. De su fe. Y sellándola. Con la muerte. Se levantaban mil personas. Por el testimonio. De fe. Diciendo. Quienes son estos. Que desafían. A la muerte. La consideran. Como nada. Con tal. De hablar. De ese Jesús. Y tú y yo. Estamos aquí. Porque Cristo murió. Y porque los apóstoles. Todos murieron. Por el testimonio de Cristo. Y porque siempre. Ha habido una genealogía. Con ese espíritu. Que no le dice al Señor. Líbrame. Sino que dice. Como Cristo. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Y la vergüenza. La separación. Del padre. La ignominia. Y para esta hora. He llegado. Que voy a decir. Padre. Líbrame. Ahora no. Voy hacia allá. Pongo mi rostro. Hacia la cruz. Y menoprecio. La vergüenza. Por el gozo. Que está delante de mí. Que es el gozo. De ver contento. A mi padre. Que me envió. Porque así. Él puede. Salvar al mundo. Amén. En el tiempo de la restauración. Dios va a acabar. En los ministros. Con ese espíritu. Este hombre. No solamente perdió. La delicia de su corazón. Que era la madre de sus hijos. La esposa de sus años. Si no. Que por obedecer a Dios. Suprimió su dolor. Y aunque por dentro. Se moría. La obediencia. Y la entrega a Dios. Era más fuerte. Que reprimir. Un sentimiento. Dice ahí. Hice. Como Jehová. Me lo ordenó. Es tiempo ya. De dejar las quejas. De dejar la debilidad. De dejar esos recursos psicológicos. Baratos. Que hemos inventado. Para sentirnos bien. Y veamos. La dignidad. De lo que es. La soberanía. Y el plan de Dios. Horrenda cosa. Es caer en las manos. Del Dios vivo. Pero bienaventurado. Es que caiga en sus manos. El salmista decía. En tiempo de aflicción. En tus manos. Están mis tiempos. Y en mis tiempos. Es mi vida. Acaso fue el barro. A decirle al alfareo. ¿Por qué me das esa forma? No me gusta esa forma. Yo pensaba que te iba a hacer un base. Lo que hiciste fue un. Una tinaja. Primeramente el barro no habla. Y el siervo. No tiene opinión. Salvo. La de su señor. Tenemos que confiar. En la intención de Dios. Tenemos que confiar. En la bondad de Dios. Tenemos que confiar. En la fidelidad de Dios. Tenemos que entregarnos en sus manos. Sabiendo. Que nadie que se ha entregado. Bajo su administración. Le ha ido mal. Porque fiel es Dios. Dice la palabra. Que no nos dará una prueba más grande. Que la que podamos soportar. Y juntamente con la prueba. Dará la salida. Así que no importa. No le atribuya nada de tu vida. A las casualidades. Ni a las circunstancias. Si tu vida está administrada por Dios. No anda como el barco a la deriva. A la casualidad. A lo fortuito. Si tu un día entregaste la vida. En manos del Eterno. Tu tienes. Que someterte. A sus instrucciones. A su propósito. Atribuyéndole a Dios todo. Sabiendo que el guía tu vida. Si obraste mal. Si obraste mal. Si crees que te equivocaste. Y por tu error te vino la consecuencia. Humillate delante de Dios. Y el hombre que se humilla delante de Dios. Y le agrada. Aún a los enemigos. Los hace estar en paz con él. Jehová el Dios del cielo. Conviértenme tras vergüenzas. En honra. Cuando nos sometemos. Y nos humillamos delante de él. Dejemos todas esas explicaciones. Y sometámonos. Bajo la poderosa mano de Dios. No seamos tan débiles y sensitivos. Que para todo queremos huir o correr. Pelear con Dios. Zapatear. Hace dos semanas atrás. Cuando oí del logro de los científicos. Con hacer el mapa genético. De los genes. Del DNA. De los hombres. Naturalmente. El cristiano que ve eso. Dice. Señor. Los hombres están llegando a un límite. Muy peligroso. Están haciendo muchas cosas. Ya con la vida. Están haciendo planes. Con algo que le pertenece a Dios. Y que hasta el día de hoy. En todo el tiempo de la humanidad. Dios ha reservado para él. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo. Hijo. Eso que ha pasado. No es todo lo que va a pasar. Me dice. Trata de interpretar. Las cosas que yo anuncié. Para los últimos días. La Biblia dice. Que las virtudes de los cielos. Serán como vidas. Interprétalo más que literal. La Biblia dice. Que va a haber operaciones satánicas. Y va a haber cosas. Que nunca vio. Se va a ver. Se ha visto sobre la tierra. Hasta el día de hoy. Y el Señor me dijo. Tú crees. Dice. ¿Cuál tú crees? Que fue la razón. Por la cual. Yo hice la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre. Venga. Encontrará fe. En la tierra. Y dice. Me dice Dios. Esa pregunta. Mi hijo no explicó. Pero el buen entendedor. Sabe. Que por algo. Jesús no se alarma. Por cualquier cosa. Y él dijo. Cuando el Hijo del Hombre. Venga. Encontrará fe. En la tierra. Y yo me hago otra pregunta. Los cristianos. Estos. Condicionales. Que no creen. En la soberanía de Dios. Que todo es. Explicaciones. Y que. Que andan buscando por ahí. Hasta evaden el agua tibia. Que es una cosa. Que no me puedo quemar. Y que todo es. En micro web. Todo fácil. Todo sin problema. Y con esas filosofías. Que andan por ahí. En la iglesia. Que se usan mal. Las promesas de Dios. Porque en vez de bendecir. Nos están maldiciendo. Estos cristianos. Resistirán. Lo que ha de venir. Si la fe fuera aprobada. Ustedes saben que los científicos. Han desafiado a Dios. Con su incredulidad. Y su ateísmo. Negando la creación. Diciendo que el universo. Y todo lo que hay. Fue. Fue. Fue resultado de una casualidad. De un accidente cósmico. Y todavía hemos resistido. Evolución. Y todo eso. Nos parece tonterías. Pero a la hora que el hombre. Comienza a penetrar. En ciertas cosas. Y el tiempo. Siga pasando. Y todas esas fechas. Que nos han dado. Que el 2000. Que viene Cristo. Y todas esas fechas. Y todas esas fechas. Pasen. Y aparentemente. Se vayan. Todas esas explicaciones. Y tengamos que esconder. Todos esos libros. Escatológicos. Que nos dijeron. Que eran en el 80. En el 70. En el 90. Y el 2000. Y llegó. Y no ha pasado nada. Y yo me imagino. Si la fe de usted. Que está acondicionada. A todas esas cosas. Va a perseverar. Y cuando yo vi aquello. Le dije. Señor. A mí no me importa. Que el cielo. Se mete en el infierno. A mí no me importa. Lo que pase. Si tú me das esa fe. Yo voy a seguir creyendo en ti. Aunque parezca el hombre. El hombre más ridículo. Y más necio de la tierra. Y me vino la palabra de Job. En su aflicción. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún desee que a esta mi carne. Con estos ojos. Yo veré a mi Señor. Amén. Y vive Jehová. En la presencia de quien estoy. Que Jehová. El Dios del cielo. Quiere prepararte. Porque aquí viene en día. Dice el Señor Jehová. Que el que no tenga su pie. Firme la roca. Hoy firme en Dios. Y firme en la palabra. Por eso nuestra fe. Tiene que ser probada. Por el fuego. Para que pueda ser purificada. Y se vayan todas esas tiras. Y estamos. Y que de lo genuino. La escoria tiene que salir. Nosotros tenemos el testimonio. De hombres de Dios. Hombres que dice la palabra. Dieron sus vidas hasta la muerte. Tenemos 20 siglos. De testimonio de mártires. Que no solamente murieron. Porque morir no es nada. Es más difícil vivir por Cristo. Que morir por Cristo. Esa gente fueron torturados. Perdieron privilegios. Era. Como dijeron. Dijeron los mártires. Apenas se vive. Cuando se vive en tiempos cristianos. Porque a los niños. Los mataban hasta 7, 8 años. Daban sus vidas. Pero perdían. Sus bienes. Eran discriminados. Tenían que vivir escondidos. Era. Hacía la vida insoportable. Por causa de Cristo. Y no estaban ahí quejándose. Todo. Todo lo contrario. Los leones. En el circo romano. Nunca se pudieron comer. Un solo cristiano. Porque la vida dice. Que se apretujaban. Como gavillas. Y un león. Se comía. La pierna de este. El brazo del otro. La cabeza del otro. Pero estaban tan unidos. Y cantaban un himno. Que es Apocalipsis. Capítulo 1. Al que nos amó. Y al que nos redimió. De nuestros pecados. Con su sangre. A él. Ofrendamos. Nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Tenemos que vivir. Vivir en este tiempo. Váyese tú. Esa debilidad. Hay mucha debilidad. En nuestra fe. ¿Quién eres tú? Para altercar con Dios. ¿Acaso le ha ido bien. A alguien que alterca con Dios? Al final. No va a ser él. Su voluntad. Tú crees que tu debilidad. Le va a impedir a él. Hacer el propósito. Si Dios te eligió a ti. Sea como sea. Tú vas a hacer. Lo que Dios dijo. Que tú vas a hacer. Ven. No vengas tú. No vengas tú a Dios. Como Moisés. Diciéndole. ¿Quién soy yo? Para ir a Faraón. Yo no sé hablar. Envíate a otro. Dios se enojó. Como se le dijo. ¿Y quién te dijo a ti? Que con tu boca. Que yo voy a hablar. Tu boca simplemente. Va a decir lo que yo le diga. Porque va a hablar soy yo. Amén. Yo voy a usar la vara. Esa pastoral tuya. Y voy a elegir la vara. Porque los egipcios. Menosprecian a los pastores. Y con una vara de pastores. Que lo voy a golpear. Por eso elegí la vara tuya. Pero no es con la vara tuya. Es con lo que está dentro de la vara. La vara de mi poder. Voy a humillar la gloria del Faraón. Y me voy a perpetuar. En la posteridad. Para. Para. Para que todos sepan. Que solamente hay un Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Y el que humilla a los dioses. Amén. Amén. El Espíritu de Dios profetiza. El Espíritu de Dios profetiza. Que desde ahora en adelante. Dios. Va. A matar. El deleite de tu corazón. Jehová va a matar. Lo que tú llamas el poderío. La gloria de tu poder. Jehová va a matar. Lo que es la delicia de tu alma. Porque él quiere ser Dios. Soberano. En tu vida. En tu vida. Que pide Jehová tu Dios de ti. Si no que ames a Jehová tu Dios. Y le temas. Y anden todos sus caminos. Para que puede servir tu vida. Dime. Que es tu vida. Si no. Suceso. Semejante al de los animales. Crecer. Nacer. Crecer. Reproducirte. Y morir. Que vida. En este mundo. Por más éxito. Visible. Y aplausos. Y fama. Que haya obtenido. Puedes decir. Que valió la pena. Vivirlo sin Dios. De que le vale al hombre. Si conquistar el mundo entero. Y perder su alma. De que le vale a un hombre. Tener todo. Y no haber vivido para Dios. La vida. Sin el propósito de Dios. No es vida. Juan perdió su cabeza. Pero su ministerio. Trajo gloria. Al nombre de Cristo. La grandeza de un ministerio. No se mide. Por el éxito visible. Las cantidades. Y los logros ministeriales. Sino por el grado de honra. Que ese ministerio. Aporta. Al nombre de Dios. Amén. 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 Nuestra obediencia. Tiene que llegar aquí. Y a un pasar. Nuestra sujeción. Tiene que ser incondicional. Cuando el profeta salió. Dice que los judíos. Le hicieron una pregunta. Miren la pregunta. Que le hicieron. Dice el versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana. Y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. O sea. Suprimí mi. Mi suspirar. No me puse luto. Ni. Me solté el turbante. Me calcé los pies. Comí. Comí. Pan del lutado. Y dice el versículo 19. Y me dijo el pueblo. No nos enseñarás. Que significan para nosotros. Estas. Estas cosas. Que haces. El pueblo sabía. El pueblo sabía. Que Jeremías. Ezequiel. Estaba enseñando algo. Y muy serio. Porque ellos sabían. Que su mujer había muerto. Y él le dice. Los intérpretes. Este pasaje. En cuanto a la enseñanza. Hay. Muchos puntos de vista. Algunos dicen una cosa. Otros dicen. Pero yo creo. Yo le pregunté al señor. Y el señor me aclara. Me dice. Que lo que el profeta quiso enseñar. Fue esto. Ellos. Estaban tan apegados. A la delicia de su corazón. A la gloria de su poder. Que era el templo. Y por eso. Rechazaban. Las predicaciones. De Jeremías. Y de Ezequiel. De que. Eso era absurdo. Que eso fuese destruido. Jamás. Jamás. Imposible. Y Dios le dice. La enseñanza es. Que eso iba a venir. De una manera. Tan violenta. Tan abrupta. Tan rápido. Como murió. La mujer. La mujer del profeta. Tan rápido. Que no iban a tener tiempo. Para llorar. Ni para enlutarse. Ni para nada. Y por qué. Porque iba a haber. Tanto asombro. Y tanta vergüenza. Que la vergüenza. Y el asombro. Le iban a impedir. El llorar. Y enlutarse. Para mí. Se le enseñas. Pero Dios dice ahí. Pero jimirán. Entre ustedes. En otras palabras. Delante de los caldeos. Porque. En aquellos días. Se creía. Que cuando. Tú vencías. A alguien. El Dios del vencedor. Era mayor. Que el Dios del vencido. Y los judíos. Se adaptaban. De que este templo. Este es indestructible. Jamás un enemigo. Mira. Ese de aquí. El rey de Asiria. Senaqueret. No pudo entrar a esta ciudad. Aquí no entra nadie. Entonces. Frente a la sorpresa. Y frente a la vergüenza. Delante de los enemigos. Se portaron como que. Y no. No pudieron. No pudieron. Llorar. Ni nada de eso. Algunos interpretan. Que era. Que era por la insensibilidad. De sus corazones. Pero yo me inclino. Más a pensar. Que era esto. Por comparaciones. Que hice con el profeta. Pero no. No es tan importante. La enseñanza. Que quiso enseñar. Eso no fue lo que. Me ministró a mí. Lo que. Tanto me ministró. Fue. La actitud. Del profeta. Hasta donde. Debe llegar. Mi obediencia. Hasta donde. Debe. Estar. Mi sujeción. A Dios. Ahí en una parte. Dice que Jeremia. Después. Que bueno. Ya después que se cumplió. Ahora puedo llorar. Ahora te puedo preguntar. ¿Por qué? Me sacrificaste. A mi mujer. No lo dice la Biblia. Yo lo que sé. Que por dentro. El hombre estaba. Destrozado. Destruido. De dolor. Pero dice. Mi Dios. Me dio la orden. Que suprima. Mi suspiro. Y ni. Ni eso va a salir de mí. Cuando Dios. Te manda a hacer algo. Te capacita. Para hacerlo. Dios. No es un déspota. Dios. No es. Irracional. La Biblia dice. Que el amor. No hace sin razón. Y Dios. Es amor. Pero Dios. Nos quiere enseñar. A nosotros. A no cuestionar. A Dios. Nos quiere enseñar. A no ser tan débiles. A no evadir. Las cosas que nos pasan. A hacerle frente. A atribuirle todo a Dios. En nuestras vidas. Y a decir. Señor. Tú sabes. Todas las cosas. Y todo lo que pase. En mi vida. Lo voy a ver. Como parte. De tu plan amoroso. Conmigo. Y cuando me mandes. A hacer algo. No importa el precio. Que yo tenga que pagar. Lo haré. En amor. Y me consolaré. En el resultado. Porque el fin. De la vida del justo. Es el bien. Porque dice. El bien. Y la misericordia. No se irán. Todos los días. De nuestra vida. Y la vida dice. Óyelo bien. Todas. Las sendas. De Jehová. Son misericordia. Y verdad. Para aquellos. Que le temen. Dilo conmigo. Y le dice. Todas. Las sendas. De Jehová. Son misericordia. Y verdad. Aquellos. Que le temen. Dame un aplauso al Señor. Ponte en pie. Dale aplauso a Dios. Dale aplauso. Dale aplauso. Dale aplauso. Alábalo. Alábalo. Todo el que cree que él es digno de alabanza. Párate. Ponte en pie. Alábalo. Apláudele. Dale una alabanza. En aplauso a Dios. Él se lo merece. Él se lo merece. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Su verdad es por todas las generaciones. Su verdad es por todas las generaciones. Él no hace sin razón. Él no hace sin razón. Él es bueno. Sus caminos son perfectos. Sus caminos son perfectos. Sus caminos son perfectos. Él no se equivoca. En él no hay sombra de variedad. En él no hay errores. Bienaventurado el que confía en Jehová. Bienaventurado el que se expone en las manos de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. El Dios del cielo quiere enseñarnos. ¿Hasta dónde debe llegar nuestra obediencia, nuestra sujeción, a su propósito, a su reino, a su soberanía? ¿Hasta dónde? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Delante de Dios. Cállate delante de Dios. Y cuando yo digo cállate. Yo no estoy hablando que tú ahora no digas ni amén. Estoy diciendo que frente a lo que estés pasando, llámese como se llame. Tú digas. Yo soy tu siervo. Soy vaso de tu taller. Estoy en las manos del alfarero. Tú eres el soberano Dios. Mi vida te pertenece. La redimiste para un propósito. Y no importa el camino que yo tenga que andar. Ni la misión que tenga que cumplir. Ni el precio que tenga que pagar. Yo me someto a tu voluntad. Dios mío. Para nosotros es fácil hablar. Pero no es fácil vivir ciertas cosas. Pero te damos gracias por la vida de Ezequiel. Una vez tú le dijiste a él. Que comiera pan con estiércol humano. Capítulo 4 de Ezequiel. Comer pan con excremento. De hombres. Y él te dijo. Señor yo desde mi niñez. Nunca he comido cosa mortífera. Ni inmunda. Como me manda hacer eso. Para ilustrarle algo a Israel. A Judá. Y luego en tu misericordia. Dijiste. Ok pues. Pues cambia el excremento humano. Por excremento de animales. Para que te sea mejor. Pero tiene que comer pan con excremento. Y el profeta. Tuvo que comerse ese pan con excremento. Para darle una lección al pueblo. Y obedecer a Dios. Jeremías. Tuvo que ir a enterrar el cinto. 613 kilómetros. Hacia el Leófarate. Regresó 613 más. 100.226 kilómetros. Y luego fue a buscarlo. Se multiplica por dos. 2.452 millas. Son kilómetros. Posiblemente. 1.800 millas. Aproximadamente. Para ir a obedecer. Y traer un cinto podrido. Y decir. Así son ustedes. Dios los llevará a Leófarate a Babilonia. Y luego los traerá. Dios mío. ¿Cuánto le costó a estos hombres? Dejarnos las verdades. Que hoy nos ministran. Sentados. En una banca. Tres o cuatro veces por semana. Que el precio que pagaron estos hombres. Por vivir la verdad. Y comunicarla. Nos estimule hoy a decir. Si a ellos le costó. Vivirla para transmitirla. Y comunicarla. A mí me va a costar vivirla. Y comunicarla. Y comunicarla. Así que yo acepto. El propósito de Dios. Con mi vida. Dios mío. Sopla. Llévate esa filosofía. Engañosa. De comodidad. De amor. De amor al yo. Esa filosofía. Esa filosofía. Que anda buscando. Mi agrado. Y que anda buscando. Mi comodidad. Y que anda buscando. Esa filosofía. Que te enseña. A no resistir a nada. Si eres homosexual. Muérete homosexual. Porque eso eres tú. Si eres así. Sigue siendo así. No luches. Si esa mujer. No se entiende contigo. Vota. La divorcia. Tú tienes que estar viviendo. En problemas. Vive bien. Así dicen los psicólogos. Y de allá. Vienes enseñando. A nosotros. A decir. Rechaza. Todo lo que es el sufrimiento. Quítalo de tu vida. Dios mío. Tú no nos llamaste a sufrir. Y la vida cristiana. No es sufrir. Es gozo. Y paz en el espíritu. Pero tú nos enseñaste. Que por causa tuya. Somos muertos. Que por causa tuya. Y por la verdad. Y por vivir la verdad. Y por obedecer la verdad. Vamos a tener que pagar un precio. Y eso sí es verdad. Ahora levanta tu mano a Dios. Dios mío. Que tu pueblo sea consolado hoy en ti. Y con tu palabra. Yo en nombre de todos. Pido perdón. Comenzando por mi mismo. Por creerme que yo era fiel. Por creerme que yo había sufrido mucho. Por causa tuya. Por creer. Por todas las veces que me quejé. Que te cuestioné. Que me desanimé. Porque no entendía mis padecimientos proféticos. Perdóname. Perdóname. Porque comencé a buscar personas. Para que me pudieran entender. Para que se identifiquen conmigo. Perdóname. Perdóname. Ahora entiendo que tengo que sufrir callado. Para tu gloria. Que no tengo que ni siquiera a ti preguntarte nada. Nada. A menos que el espíritu que hay en mí. No sea un espíritu correcto. Porque somos hijos. Y podemos cuestionar. Y preguntarte por qué. Pero tú vas a dar una explicación. Si tú quieres hacerlo. Y lo haremos siempre. Con ese espíritu de. Hágase en mí. De acuerdo a tu voluntad. Como aprendimos del maestro. Yo te ruego que todos los ministros. Que estamos acá. Todos los siervos tuyos. Que estamos acá. Y los que están en las naciones. Que de una u otra manera. Van a escuchar este mensaje. Dios mío. Que reciban el espíritu de esta palabra. Que es sujeción incondicional. Y obediencia. Perfecta. Obediencia. Dios mío. También incondicional. Enseñanos Dios. Levante a sus ministros. Como Jesús. Como los profetas. Como los apóstoles. Como los mártires. Como todos esos hombres. Que comenzaron los movimientos. Grandes. De tu restauración. En la historia. Que dieron sus vidas. Que te obedecieron. Como decía el apóstol. Peligros. En el mar. Peligros. En tierra. Peligros. De ladrones. Peligros. De falsos hermanos. Peligros. En la ciudad. Y decía. Y naufragios. Y enfermedades. Y azotes. Y esto. Oh Dios. Todo lo que venga. Por causa tuya. No porque somos masoquistas. Que nos gusta sufrir. No estamos predicando eso. Estamos diciendo. Que si obedecer a Dios. Implica cualquier sufrimiento. Cualquier pérdida. O renuncia. De algo que amamos. Como el profeta. Que dio la delicia. De su alma. Nosotros también estemos dispuestos. A todo. Para agradarte. Y para que nosotros se cumpla. La causa por la cual nos llamaste. Que lindo ser útiles para el reino. Que hermoso es que meterás vidas. Aunque sean cortadas para bendecir a muchos. Hayan sido de bien. Porque cuantas vidas. Se destruyen. En la nada. Y no valen nada. Pero si nuestras vidas. Son cortadas. Como la dejó en el bautista. O llegar a un colmo. En nuestra comparación. Tuviera que ser cortada. Para que nuestra muerte. Sirva para traer vidas. A muchos. Tenemos que estar dispuestos. Dispuestos. Y ese aquel pagó mucho. Para que Israel aprendiese. Una lección. Y nosotros hoy también. Padre bendice. No levanta la mano. Para que el padre te bendiga. Bendice padre a tu pueblo. Bendice padre a tu pueblo. Pídele a Dios. Que te dé esa bendición. Pídele a Dios. Esa obediencia. Pídele a Dios. Esa sujeción. Pídele a Dios. Ese espíritu. De Ezequiel. Pídele a Dios. El espíritu de Abraham. Cuando entregó a su hijo. Pídele a Dios. El espíritu. Esos hombres. Que no escatimaban nada. Con tal de obedecer a Dios. Pídele a Dios. La iglesia. La señal de Dios. En la tierra. Y lo que se ve. En la iglesia. Se va a ver. En las naciones. Ah. Señor Dios. Bendícenos. Padre. Yo te ruego. Que este mensaje. No caiga en el olvido. Que nuestras vidas. Sean marcadas. Selladas hoy. Que nos vayamos de aquí. Con el espíritu. Esta palabra. Con el impartimiento. Del poder. Y la sabiduría. Y la entrega. Para vivir esta palabra. Padre. Te lo ruego. En el nombre del Señor Jesús. Que nadie sea contradictor. De la palabra. Que todos querramos. Vivir la palabra. Y que seamos consolados. En esta palabra. Diga conmigo. Por causa de ti. Somos muertos. En todo tiempo. Y somos llevados. Como ovejas. Al matadero. En el nombre de Jesús. Díganle un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puede solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga.